Agenda Universitaria la demostración de escoltas hoy, sábado 3 de marzo del año en curso, donde se llevará a cabo la demostración de escoltas a cargo de los alumnos de la licenciatura en educación física, bajo los lineamientos oficiales que marca el departamento de la misma. La escoltas tiene diferentes variantes en sus integraciones según el país y la influencia que cada uno tuvo en diferentes etapas de su historia. Por ejemplo, podemos citar que la escoltas que se utilizan en países latinos como Argentina y Perú, solo está conformada por tres integrantes, al igual que está conformada en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero también podemos contar y decir que en el país de Cuba solamente se utiliza un integrante que es la banderada. A continuación, presentamos a ustedes a las distinguidas personalidades que hoy nos acompañan y hacen honor a este gran evento. Contamos con la presencia Contamos con la presencia Contamos con la presencia de la doctora María Esther Martín Santiago, directora general del control escolar de la Universidad de Matehuala. Se encuentra con nosotros el maestro Agustín Vélez Contreras, director de la licenciatura de educación física de la misma. Acepto de presencia, el profesor David Sánchez Salinas, catedrático de la misma licenciatura. Para otros países, la escolta mexicana puede decir que exageran en sus integrantes, pero lo que ellos no saben es que está conformada en una gesta histórica en honor a los seres héroes de Chapultepec. La demostración de este gran concurso de escoltas a cargo de la escolta del segundo semestre. ¡Firmes! ¡Ya! Paso redoblado ¡Ya! Integral escolta ¡Ya! ¡Saludar! ¡Ya! 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 Firmes, ya El segundo grado de la licenciatura de educación física solicita permiso para alcanzar evoluciones Desplegar bandera, ya El segundo grado de la licenciatura de educación física solicita permiso para alcanzar evoluciones Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Ya Convertió por la izquierda Por la derecha Ya Ya Convertió por la izquierda Por la derecha Ya Por la derecha Ya Paso Ya 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 Por la derecha Ya 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 Media Media vuelta Ya 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 Paso redoblado Ya Ya Por la izquierda Ya 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 Por la izquierda Por la derecha Ya Ya La escolta oficial de la licenciatura en educación física Y a su vez la escolta que podrá participar en los En las demostraciones de la licenciatura en la licenciatura en el estatal de normales Vamos a continuar con la presentación del escuelta del cuarto semestre de la licenciatura en educación física De igual manera pedimos absoluto silencio y hacer las observaciones de la manera más respetuosa Y galéus Ayer Ayer Gracias. 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 Ya. Saludar. Ya. Abandenado. Espacio al frente. Ya. Desplegar banderas. Ya. Ya. Firmes. Ya. Abandenado. Ya. Paso a otro lado. Ya. Saludar por dos. Ya. Regrescorta. Ya. Izquierda. Ya. Desplegar a la izquierda. Ya. Paso a otro lado. Ya. Abrí escorta. Ya. Desplegar a la izquierda. Cerra la escorta. Ya. Alto. Ya. Paso de costado a la derecha. Ya. Alto. Ya. Mata. Paso de costado. Ya. 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 Y ya. Ya. ¡Alto! ¡Ya! ¡Vamos a la izquierda! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Vamos a la derecha! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Relevar! ¡Ya! ¡Relevar! ¡Ya! ¡Descanzo! ¡Ya! ¡Firme! ¡Ya! ¡Relevar a banderado! ¡Ya! ¡Vamos a la derecha! ¡Firme! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a la derecha! ¡Ya! ¡A sobre el lado! ¡Ya! ¡A la derecha! ¡Ya! ¡A la derecha! ¡Ya! ¡A la derecha! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡A la derecha! ¡Ya! ¡Ya! ¡A la derecha! ¡Ya! ¡Ya! ¡Viva la bandera! ¡Ya! ¡Viva la bandera! ¡Viva la bandera! ¡Viva la bandera! ¡Viva la bandera! ¡Aquí se escaltan, firmes, ya! ¡Aquí se escaltan, firmes, ya! ¡Aquí se escaltan, firmes, ya! ¡Firme! ¡Ya! ¡Aquí se escaltan, firmes, ya! ¡Alto, ya! ¡Aquí se escaltan, firmes, ya! ¡Alto, ya! ¡Por la izquierda, firmes, ya! ¡Aquí se escaltan, ya! ¡Aquí se escaltan, ya! ¡Alto, ya! ¡Aquí se escaltan, firmes, ya! ¡Por la izquierda, firmes, ya! ¡Aquí se escaltan, 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 ya! ¡Conversión a la derecha, ya! ¡Gen! ¡Alto, ya! Paso a la doblada Conversión a la izquierda Alto Relevar 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 Paso a la doblada Ya Por la izquierda Ya A la derecha Ya Alto Ya Pausa Ya Relevar Ya Lo Lo Ya No Lo Lo Felicidades a todos los escondos participantes A continuación tenemos unas palabras a cargo del rector o del maestro Agustín Hacia todos los participantes Bien, buenos días a todos ustedes, alumnos Pasen para acá por favor, alumnos de segundo semestre Cuarto Cuarto y sexto semestre por favor Bien Pasen Vengan para acá por favor Alumnas, alumnos Primeramente felicitarlos a todos ustedes Por esta gran participación que hicieron el día de hoy Esto fue planeado desde hace un mes Reconocerles su esfuerzo, sus ensayos, su responsabilidad, su tiempo para llevar a cabo este trabajo Hoy lo culminamos Acuérdense que tenemos una meta De en los próximos eventos internormales Participar en esta actividad Los felicito porque han demostrado habilidades Que tal vez ustedes pensaban que no las tenían Y hoy las descubrimos Hoy el jurado vio que cualidades y competencias tienen para ejecutar esto Hoy les tocó a ustedes Tal vez en otro momento aquí tenemos más jóvenes Con mucho talento Que también lo pueden hacer Felicitarlos nuevamente Y bueno Aquí principalmente Hicimos un conteo Puntualizamos varios aspectos Las recomendaciones nada más En cuestión de la marcialidad Sabemos que nos ponemos nerviosos en estos eventos Ustedes los ensayos lo hicieron perfectamente Pero bueno, así son los sentidos Competencia o muestra Escolta de bandera Entonces felicitarlos a todos ustedes Les agradezco mucho esta participación Y vamos a continuar realizando estos eventos Quiero pedirles un aplauso aquí para las escoltas participantes Muchas gracias Saludos Agenda Universitaria